Tenemos en comunicación a Ludmila Frutos, una joven de allí que estará participando en un certamen de belleza. Ludmila, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo 16 años y hace un mes empecé en un certamen de belleza a nivel internacional, el cual se llama Mis Petites Bellezas Mundial. El certamen tiene tres temporadas. Ahora la primera es online por todo lo de la pandemia, la cual estamos haciendo talleres que son evaluados. La segunda, nosotras tenemos que viajar a Buenos Aires a Escobar, donde se hará la fiesta y de ahí se elegirá la finalista que viaja a Ecuador. Bien, ¿cómo es la preparación? ¿Qué es lo que estás haciendo en este tiempo previo? Lo que va a ser, como vos decías, la primera etapa. Ahora estamos haciendo talleres de teatro y talleres de expresión corporal, los cuales son evaluados toda la semana. Bien, y son varias representantes de cada provincia. ¿Cómo es que se organiza? Sí, ahora quedamos nueve porque varias chicas tuvieron que dejar por problemas familiares y de estudio. Y somos muchas, somos de las provincias. Yo represento a Arocena y a Santa Fe y hay chicas que representan Buenos Aires, Salta. Bueno, preguntarte acerca de este proyecto que decías social, que tienen que tener las candidatas. ¿Cuál sería el tuyo? Mi proyecto ahora tiene que ver con ropa. Hice una colecta de ropa acá en lo que es mi pueblo, para gente que no tenga así acceso a lo que sea vestimenta, abrigos y todo. Y después voy a hacer campañas para juntar mercadería y donar. ¿Esta competencia tiene límite de edad o algún rango? Bueno, vos tenés 16 años, sos joven, pero bueno, ¿tiene este límite o algún rango a cumplir? Sí, creo que es de 16 a 25. Y todas participan en la misma categoría, es una sola categoría. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y contanos un poco más de vos. Estás estudiando, cursando la secundaria, ¿qué es lo que pensás hacer en un futuro? Curso cuarto año de la secundaria. Hace un mes atrás dabas folclores. Tengo una academia de folclore, la cual tuve que dejar por todo lo de la pandemia y estudio. Bien, y en lo que es la participación en un certamen desde belleza, ¿esta es la primera vez que te anotás, que participás? Sí, en un certamen sí. El año pasado me postulé en la fiesta del trigo en San Genaro y es la primera vez que hago una cosa así. Bien, y en cuanto a las instancias que nos decías, ahora, ¿cuándo es la próxima? La próxima instancia sería el año que viene, en julio, donde nosotras tenemos que viajar a Buenos Aires. Ahora, por este año, se hace todo lo que es talleres y de ahí se va evaluando. Y la que tenga mejores puntajes tiene más posibilidades de llegar a la final. Bien, Ludmila. Bueno, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia. Y, bueno, te deseamos también el mayor de los éxitos para lo que se viene. Gracias. 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 Gracias.